Ya no hay corazón, se perdió la ilusión Más de la angustia brilla a lo lejos el sol Ya no hay corazón, se perdió la ilusión Más de la angustia brilla a lo lejos el sol Sol, Padre, alumbra nuestro incógnito dolor Brilla nuestros destellos en ocasos de arreglón Sol, Padre, alumbra nuestro incógnito dolor Brilla nuestros destellos en ocasos de arreglón Más de la angustia brilla a lo lejos el sol Padre sol, el dolor, la nostalgia de un indio como yo El lema hasta a ti este lamento Que vierte el corazón El corazón Padre sol, el corazón Padre sol, el dolor, la nostalgia de un indio como yo El corazón Se le va hasta a ti este lamento Que vierte el corazón El corazón El corazón ¡Gracias!